Se ha habilitado la posibilidad de que nuestros graduados que no han participado en la jornada que se realizó hace unos dos meses aproximadamente, puedan manifestarse a través de un formulario web el cual está ubicado como acceso desde la Secretaría de Planeamiento y desde la web de la Secretaría de Planeamiento incluso se ha hecho difusión en las redes sociales del enlace que permite registrar todas las opiniones, consideraciones de la gente o de nuestros graduados que por distintos motivos fundamentalmente laborales no pudieron participar de esa instancia. Actualmente también se están desarrollando reuniones con todo el personal no docente de cada una de las secretarías del área central, específicamente con los jefes de áreas o las personas que más responsabilidades o más gente a cargo tienen. Se está avanzando tal lo previsto, para recordar, nosotros habíamos definido el año 2016 como un año para desarrollar todas estas reuniones, recabar toda la información y poder sistematizarla y procesarla durante el año, o sea, a comienzos del año 2017 con el objetivo de tener antes de mediados de año el plan estratégico actualizado. ¿Y hasta cuándo estará disponible esta encuesta que se está realizando a graduados? La verdad que no hemos fijado un plazo, digamos, pero entendemos que tal vez fines de noviembre puede ser un plazo aceptable, digamos, o sea, ya lo hemos hecho, estamos haciéndole difusión de la misma y entendemos que, bueno, el que no haya podido participar en un periodo de dos meses y más tratándose de un formulario web que uno lo puede completar en cualquier momento es un tiempo prudencial para registrar esta participación.